Tratando de sacar a Messi en packs, parte 3 A ver Kimmich, ok, wey, Kimmich está chingón, wey Kimmich es bueno, wey, Kimmich es un crack Gracias, esto sí me sirve, wey Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas A ver ¿Qué es? ¿México? ¿Ojo? ¡Ay, no mames! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¿Los estoy vendiendo? No, no, no los estoy vendiendo, wey Vamos, Messi, vamos, Messi, vamos, Messi, vamos, Messi Argentina, Argentina, Argentina Inglaterra, wey En último Wey, por favor, wey, por favor que sea Messi Por favor que sea Messi, wey, wey, Messi, 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 Messi En cara a Messi, en cara a Messi En cara a Messi La neta sé, wey, sí, no sé quién es, wey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!